Rocío Carrasco ha vuelto a pronunciar una sentencia memorable al hablar de Olga Moreno en el último episodio de En el nombre de Rocío. En el nombre de Rocío ha tocado a su fin este lunes en Telecinco con la emisión del décimo cuarto y último episodio. La segunda serie documental de Rocío Carrasco echa el cierre y se completa así un círculo que empezó a dibujarse. El pasado marzo de 2021 con el arranque de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Una docuserie inicial que le sirvió para reparar años de sufrimiento y resurgir como ese ave fénix que lleva, tatuado en su espalda. Quien haya seguido todo el testimonio de la hija de Rocío jurado con detalle y atención, le resultará familiar una frase legendaria que verbalizó en unos de los episodios del primer documental cuando hablaba de Olga Moreno y el papel que ha desempeñado respecto a David Flores. No tiene coño, no lo tiene. Fue aquella sentencia que cayó como una auténtica lápida y que originó un fenómeno y una corriente. Y ese fenómeno se repite nuevamente ahora con lo que los espectadores de En el nombre de Rocío han escuchado en los minutos finales del capítulo final. Haciendo un repaso de los últimos meses hasta la actualidad, ha tocado el turno de poner el foco en la separación de Antonio David y Olga y la relación que aún así mantiene. Está con David, el hijo de Rocío Carrasco. Por el coño que a ella le falta he parido yo a mis hijos. En ese momento, se ha rescatado un corte de Moreno en un Guilax, en el que se le planteaba el supuesto de una separación del exguardia civil y respondía que, aunque se produjera, ese niño iba a seguir queriendo estar con ella. La dota, Antonio David, de una responsabilidad pública. ¿De qué es ella la madre y le hace creerse que ella es la madre de ese niño porque su madre no le quiere, no le cuida, no se interesa, no le paga la manutención? Ha exclamado. Y he ahí cuando Rocío Carrasco ha acabado su discurso con unas palabras indescriptibles. Que a mis hijos los he parido yo, por el coño que a ella le falta he parido yo a mis hijos.